Mis queridos hermanos y hermanas, estamos invitando a ustedes para participar en una caminata, procesión eucarística con Santa Cecilia de Santagonia y en el movimiento matrimonio católico. El día 24 de septiembre, empezamos aquí, aquí, frente a la iglesia de Santa Cecilia, a las 3 de la tarde, vamos a subir, a bajar hasta San Patricio. Quiero hermanos y hermanas, estamos invitando a ustedes a esta caminata que es muy importante para la familia, la Eucaristía que nos anima a ustedes en la calle, va a proclamar la grandeza del Señor, vamos a proclamar la grandeza de Dios en el Santísimo Sacramento del altar. Ven, ven, todo, todo, vengan, vengan por favor, vengan, 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 vengan a participar con nosotros. Gracias a ustedes, bienvenidos.